DRAGON BALL XENOVERSE 2 Ahora mismo está al nivel 98 Tiempo de la misión 5 minutos Dificultad desconocida Y donde podemos ganar Llaves de personalización Mascotas de C Diseños Y hay que delatar con todos mis aliados A gama 2 Se sigue jugando un montón al DRAGON BALL XENOVERSE 2 Pero aparte de esta misión Con puntos, contribuyendo Vais a poder ganar Una super alma de Mr. Satan You can tell that It's just be looking at it Es una super alma de daño Vais a poder conseguir Un accesorio de pan Y poquita cosa más Con 50.000 puntos Aquí en este evento No ganáis especialmente Mucha ropa Pero nosotros los Saiyans Igualmente vamos a hacer Este fantástico evento Esta fantástica misión Y os lo voy a enseñar a todos Como hacemos aquí En DRAGON BALL Además atentos porque hay muchas novedades Y noticias de DRAGON BALL Tenkachi 4 Del Sparking Zero Que lo tenéis todo abajo En la descripción Y que merece mucho la pena Que sigáis todo ese contenido Porque os va a encantar Os va a encantar muchísimo Saiyans ¿Qué os parece? Si le damos caña Y empezamos Con la misión Bueno gente Pues ya estamos en la sala Sala que Ya sabéis Que bueno Que ha cambiado Y que ahora Podemos hacer Habilidades tremendamente espectaculares Y que va a empezar Dentro de 11 segundos Este fantástico evento Deberían haber hecho esto antes En DRAGON BALL Xenoverse 2 Ya sabéis Que van a sacar Una versión del Xenoverse 2 Donde Va a ser para consolas De nueva generación Habrá que ver esa versión Ya van actualizando cosas Y ya nos avisarán De esa versión Cuando La van a lanzar Cuando piensan lanzarla En el canal Porque sería Tremendamente increíble Yo voy a seleccionar A mi personaje Porque tengo a Piccolo Para ir aquí a hacer el evento Tengo a Gohan Bestia Potencial desatado De este Gohan Vale Tengo mi Freezer Pero creo que mi Freezer Uff Esto era el Bestia No, es igual Voy con mi personaje Voy con mi personaje Un Trae Instinto Dominado Que además Queda muy bien El traje personalizable Del evento Del Festival de los Universos Evento que va a volver a salir Tranquilos Que el Festival de los Universos Va a volver a salir Pero hay que tener cuidado Porque Todavía le queda un poquito Superhéroe Azul Auténtico En Dragon Ball Xenoverse 2 Dragon Ball Xenoverse 2 Que sigue Saliendo contenido Del Xenoverse A pesar de Haber salido el videojuego En 2016 Ojo cuidado Porque es bastante importante Y Los que os preguntáis Que hacemos Cuando no estamos grabando Dragon Ball Pues en la descripción Tenéis el canal de Gameplays Oficial Que lo tenéis ahí abajo Y ahí estamos jugando Videojuegos Ahora estamos completando El God of War 2 O sea Es espectacular Como Estamos completando El God of War 2 Y como la gente Nos está siguiendo En el canal secundario Oficial de Gameplays Porque es increíble Creo que llevamos ya En lo que Ya empezó el mes Hace poco 100 Suscriptores Así que si os queréis Suscribir Para verme Jugar otros videojuegos Que nada tienen que ver Con Dragon Ball Sino God of War Y otra saga de videojuegos Que a vosotros También os gusta Podéis hacerlo En el canal Que tenéis En la descripción ¿Vale? Canal oficial de Gameplays Canal secundario de Gameplays Como queráis llamarlo Ahora nosotros vamos a derrotar A Gamma 2 Gamma 2 Que me gusta muchísimo La película de Dragon Ball Super Super Hero Y que creo que Es digno este personaje De estar aquí Aunque Clamier Ya ha fallecido Vamos con 2 IAs Yo creo que Se va a poder hacer el evento Hombre Yo creo que entraré top 1 Yo creo sinceramente Que entraré top 1 De daño Con 2 IAs Hombre Top 3 Top 3 estoy seguro Quedar el cuarto Sería lamentable Quedar el cuarto Sería lamentable Top 1 seguro Top 1 seguro Gente O sea Segurísimo Bueno top 3 Top 1 top 2 Bueno si se mueve todo el rato Si se mueve todo el rato Es complicado A ver Si se mueve todo el rato es complicado El compañero Vamos Gamma No me la líes Gamma No me la líes Gamma va Vale Mejor el combate Sobre todo en las misiones expertas Venga reviveme compañero Reviveme que puedo Vale puedo utilizar la regeneración Vale Vale estoy reviviendo a todos Los estoy curando Mucho aquí para recargar Mucho aquí para recargar gente Fuera 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 Vamos no se sigo top 1 Ahora tengo mis dudas Del top 1 Ahora tengo mis dudas Del top 1 gente Ultra instinto Tengo mis dudas Del top 1 eh Tengo mis dudas Del top 1 gente Vale Un minuto 30 También te dan diseños Están muy bien los diseños Aquí eh De pantalla Es que si no le doy ninguna A ver eso es para enseñaroslo A vosotros Yo en realidad no tengo ningún objeto Ni nada que conseguir aquí En misiones expertas Pero que sepáis que hay un evento activo Desde el 1 de febrero Hasta el 7 La primera semana de febrero Lógicamente Y es complicadito este evento Si no lo haces Con compañeros Nosotros no hacemos directos ya Del Xenover Salvo que haya alguna actualización Y contenido Puesto que Cuando sea el festival de los universos Si que haremos cosas Pero de momento Ahora Pues como que no Ahí estoy pegando una remontada Si recargo otra vez energía Creo que puede ser ¿Puede ser top ¿Puede ser top 3 gente? Lo veremos En la puntuación Vale Tengo que sobrevivir 10 segundos Que si no perdemos la misión 4 3 2 1 Vale Sobreviví Gamma 2 Se va Creo que voy a entrar Dentro del top 1 Vamos a mirarlo Vamos a mirarlo Me gusta mucho la ropa De este Goku El Super Saiyan White Top 1 O sea Y diseño 4 4 2 Vamos a apuntarlo Para verlo El diseño 4 4 4 2 Que es un diseño Que vamos a ver ahora Como es Me gustaría tener todos los diseños En Dragon Ball Xenoverse 2 Pero Casi que me voy a esperar ya A la nueva generación Al juego nueva generación Porque No creo que vaya a conseguir Sinceramente Mucha cosa más aquí Pero bueno Evento hecho Ya habéis visto que es bastante Sencillo Para toda la familia Podéis conseguir Desbloqueos de Llave de personalización Podéis conseguir Diseños Podéis conseguir Accesorio de pan Podéis conseguir Super Alma de Mr. Satan Y muchas cosas Eso si con 50.000 puntos De contribución ¿Vale? 50.000 puntos De contribución Pues haría Todo esto Vamos a ver el diseño 4 4 2 Que sí que me gusta Conseguir diseños 4 4 2 Pues está bastante guapo ¿Eh? Esto es de cuando Goku Se transformaba en Ultra Instinto Está bastante Bastante guapo Con esto gente Me despido Espero que os haya gustado El vídeo Dadle al botón de like Suscribiros Para cualquier cosa Ya sabéis Canal secundario Oficial de gameplays En la descripción Instangaming Para juegos muy baratos Y redes sociales Para cualquier noticia Relacionada Con el Tenkaichi Y con cualquier videojuego De Dragon Ball Gracias por estar aquí Espero vuestros likes Y hasta la próxima Chao Chau Chau De Angel Donde Tante vender